Durante la final de vuelta de la final de Liga MX Sub-20, las cosas se salieron de control cuando uno de los jugadores de Santos festejó el campeonato logrado de una manera que sus rivales consideraron exagerada. La celebración de la final Sub-20 terminó en golpes entre los jugadores de ambos equipos. El cuerpo técnico de Santos y Atlas logró detener el pleito. Los zorros abandonaron el campo de juego y los guerreros siguieron festejando el triunfo del campeonato de la apertura 2017. Santos derrotó 1-0 al Atlas, con una anotación de Jesús Alberto Osejo en el juego de ida en Guadalajara, el partido de vuelta, disputado hoy en Torreón, terminó con igualada 0-0.